y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com muy buenas mis notas hoy tenemos un vídeo diferente yo quería dar mi punto de vista sobre el tema de la química del culturismo natural y también hablaros de mi experiencia que yo también tuve cosas con el tema de la química entonces vamos a empezar porque yo he visto últimamente que se está normalizando demasiado esto entonces a mí no me está gustando lo que estoy viendo que la gente hable con tanta ligereza del uso de sustancias y no sólo sino incluso de su fabricación o sea me parece ya un poco exagerado es como si yo os dijera oye mira me voy a poner de farlopas o de lo que sea este fin de semana hasta el culo voy a drogar para aguantar todo el fin de semana y lo voy a hacer así 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 y encima aumentó mis visitas y la gente me aplaude por ello por eso lo veo absurdo lo veo ahora mismo absurdo ya que el uso de sustancias tiene consecuencias en mí la estuvo y yo noté ciertas cosas como otros también podéis notar muchas cosas hay estudios de todo lo que hace hay también bueno ya pruebas fisiológicas que ya sabéis las los asteroides lo que sobre todo más altera en el perfil lipídico afectan al corazón afectan al hígado afectan al riñón pueden afectar al páncreas e incluso a la psique a las emociones aspecto neurológico o sea fijaros la cantidad de cosas que pueden abarcar o sea no es moco de pavo y diréis joder tío ya vienes a cortarnos el punto con la química y no sé qué en ese momento no es cortarlos el punto es simplemente deciros que no es todo oro lo que reluce y en mi caso mi caso fue algo heavy yo competí en 1999 por aquel entonces no teníamos ni puñetera idea de nada pero ni idea bueno algo de idea el caso que yo incluso por consejo de mi entrenador empecé a utilizar y para mí era una odisea yo cuando llegaba y preparaba la historia para tener que hacerlo decía ya me entraba un nervio brutal sobre todo porque no te enseñan a utilizar jeringas ni nada eso dices joder tío que qué pasada con esto y yo me ponía súper nervioso espero súper nervioso antes durante y después o sea después a mí me ocurría algo que y lo compartió también con mucha gente incluso con algunos que cuando ya había pasado todo tenía algún rum en la cabeza como si fuera hipocondriaco y no lo soy pero si tengo mucha noción de lo que pasa a mí en mi cuerpo y yo ahí me di cuenta digo ostras es que será legítimo y fíjate que por aquel entonces se conseguía de farmacia será legítimo haber hecho bien no me habría inyectado en ningún sitio chungo aquel entonces también no tenía ni puñetera idea y claro entonces es como un nerviosismo constante tenía pulsaciones un poquito más altas aunque notaba el corazón pues eso que latía un poquito más fuerte o que me mareaba por lo que sea pues lo achacaba a ese uso de sustancias y tenía como una especie de manera persecutoria constante como si todo todo el mal o el posible mal que me pudiera ocurrir fuera de eso y es como una ansiedad una ansiedad constante y eso me produjo el uso de sustancias el querer usarlas y el usarlas no sólo el uso sino el querer hacerlo para conseguir un físico qué pasa que bueno que hizo cosas buenas lo único que hizo en mi caso fue mejorar el físico y poder entrenar cuatro veces al día mientras estaba con 1600 kilocalorías sí pues sí eso es lo que hizo pero vivía otras cosas otras cosas que esta gente no cuenta cuando trabajaba de noche de seguridad y luego también de dj aunque era más bien pone canciones que dj lo que lo que ocurre en la noche es que siempre hay problemas y puede ser jodido porque tienes un pronto mucho más fuerte tus límites ya descienden bastante en lo que es el tema de aguante y sobre todo la respuesta es mucho más rápido te envalentonas más rápido te sientes más seguro y te entra más mala hostia o al menos a mí desde luego como a otros muchos y eso es un punto bastante bastante negativo hecho por la noche hay veces que tienes que tener cuidado porque te podías meter en un lío precisamente por esa respuesta por ese pronto que tenías si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido pero ya no sólo eso sino también emocionalmente a mí el primer bajón que tuve fue ya la primera vez que lo dejé de utilizar al principio dos meses y luego tuve que hacer un descanso y en ese descanso no había por ciclo si simplemente descansaba y ya está y bebí bajones emocionales o sea me afectaban cosas que yo no ni asociaba al no uso de sustancias no sabía yo de esas cosas por aquel entonces y claro son situaciones jodidas son situaciones que no te gustan más adelante ya cuando me asusté con el tema de sustancias porque me asusté un huevazo fue cuando tuve que definir cuando tuve que definir en ayunas recuerdo que me mandaron media efe un clan durbitán y aspirina y no bajé de 140 pulsaciones 140 150 eso era para mí una bestialidad de hecho tuve que ir a urgencias porque quería que me va a dar un ataque o sea estaba en reposo con eso o sea una salvajada y a mí me afectó así me afectó así y dije me asusté tanto y tuvo que ir para allá tranquilizante el beta bloqueo antes y ya está y ya se me pasó pero bueno pero el susto lo tienes ahí dices cuidado que no estoy jugando con cosas que son nimias que no podía haber quedado en el sitio y si con esa dosis de mierda pero a personas como a mí ahí que somos muy aprensivas que nos afecta bastante muy poca cantidad de hecho yo os digo tres cervezas sin alcohol y yo lo noto incluso dos fíjate soy un puto mierda en ese aspecto pero bueno el caso que os digo que ya ahí dije yo no me gustaría tener que pasar por aquí otra vez ni de coña ni de coña y me tuve que replantear todo de nuevo porque no quería eso no quería el llegar a tener ese nerviosismo o tener en mente eso que ese rumrum que te dice constantemente no que te puede pasar esto y eso yo no soportaba no soportaban tanto puede ser dosis de ansiedad dosis de hipocondriaco puede ser muchas cosas también no pero te afectaba y ya cuando lo asocié más adelante no en este momento no en ese momento cuando lo dejé con mi novia después de haber competido de haber tomado esas sustancias pues lo dejé con mi novia y me afectó una barbaridad y no estaba tomando nada ni hice un porciclo no estaba tomando nada pero es que me afectó jodidamente mal muy mal tío y luego ya lo descubrí digo claro si tenía los niveles estos por la por los suelos pues efectivamente me iba me iba a joder bastante no y cada uno tenemos situaciones complicadas si yo yo al menos lo que era mi familia estaba relativamente bien pero hay situaciones mucho más jodidas y que si tienen situaciones más comprometidas pueden puede ser grave tanto por sus prontos por sus emociones o incluso sus ansiedades eso es lo que a mí o como yo vi el tema de la química que si mejoré físicamente sí de acuerdo pero a ese precio y yo no estaba dispuesto a pagar ese precio por eso insisto el que se normalice y no se digan también estas cosas pues no lo veo de todo bien porque todavía estamos premiando eso y a mí el que llegue alguien que diga abiertamente que se droga y que encima lo premies diciendo que es sincero y que está bien hablar claramente sí 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 la sinceridad es una cualidad pero no significa que seas bueno o malo sabes sino simplemente que eres sincero por eso te digo alguien puede matar a alguien y decir pues sí pues lo he matado que sincero sí pero has matado a alguien colega no por eso os digo que lo de la química y la sinceridad yo lo pongo un poquito entre dicho otra cosa está clarísima que las consecuencias de los esteroides están ahí esas consecuencias tanto fisiológicas más que comprobadas más por estudios incluso tenemos consecuencias fisiológicas riñón hígado el perfil lipídico aterogénesis perfil hepático corazón todo o sea nos puede afectar muy joídamente incluso en la estética el típico acné retenciones de líquidos visión borrosa según lo que te tomes como un largo etcétera de efectos secundarios pero larguísimo alopecias o incluso crecimiento del vello en algunas zonas sobre todo en las mujeres que llegan a utilizar y dices joder tío o sea es una lista bastante bestia de cosas que suceden y eso también se debe contar y se debe hablar lo malo lo malo es que hoy en día estamos en un punto de no retorno como digo yo que nos ha gustado tanto las cosas extraordinarias todo lo que ha sido fuera de lo normal que ahora no podemos volver a la normalidad o a un saltito por encima de lo normal porque porque hemos crecido con ello nosotros tanto en ciclismo como en atletismo como en tenis ya estamos viendo un nivel si vemos menos de ese nivel no vende lo mismo al igual que el mister olympia no vendería lo mismo si no fuese el mister olympia así de claro si no hubiese esos cuerpos nosotros hemos crecido con que hemos crecido con los he-man con los cómics con las películas conan o sea con cuerpos que estaban tanto de chicos como de chicas que ya se julka y decías tía que pedazo cuerpo o veías a hulk o a thor o al capitán américa oye que sea incluso a superman de esos tiempos de cuerpos pero claro hay gente que incluso esto se ha normalizado tanto por nuestra cultura por nuestra educación lo hemos normalizado incluso veréis a gente de culturismo natural que es muy radical en estos aspectos ver verlos con camisetas de toro o de hulk o de capitán américa o de superman dices ya señores que eso ese cuerpo que está ahí eso que te estás poniendo no representa precisamente lo natural pero se ha normalizado algo que es fuera de lo normal por eso no digo que ellos hoy que estas personas hagan apología sino que no se tienen en cuenta esos detalles porque ya está dentro de la norma a eso es lo que me refiero por ello yo lo que creo que en estos vamos a decir dos mundos culturismo natural culturismo no natural yo siempre admiraré físicos que pagan un peaje porque cada cual es libre lo que pueda hacer yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene o lo que no tiene que hacer yo te puedo comentar mi experiencia y las consecuencias de lo que conozco eso es lo que puedo hacer pero no te puedo prohibir algo a ti de lo que hagas o dejes de hacer yo sé el precio cuando veo un misterio limpia de los físicos y joder son gente que arriesga su vida estamos hablando de alguien que ya por eso merece un respeto aunque sea con sustancias así lo digo porque un piloto de fórmula 1 también va con un coche a toda hostia y en una curva se puede matar arriesga su salud si podemos puede tomar el uso de sustancias sí o no también pero en el culturismo ya es crónica de unas consecuencias hay casos que no tienen tantas consecuencias pero siempre siempre pagas un precio que eso no quepa pero ni la más mínima duda el caso que yo no puedo desestimar un culturismo que use sustancias pero sí puedo desestimar a la gente que normaliza su uso que difunde su uso y que ve como algo que no tiene tanta importancia y que puede ser algo bastante importante tanto para su salud como para su entorno como para su bienestar ya no salud sino incluso bienestar por eso creo que a veces hay guerras absurdas y a mí me va a parecer siempre bien que haya cualquier disciplina no sólo en el culturismo que abogue por el control del uso de sustancias el que se tenga iniciativa para eso a mí me parece de lo mejor que hay y que se hagan todas las pruebas para evitar su uso dentro de lo que es una competición yo siempre apoyaré eso lo apoyaré porque me parece ideal pero no porque apoye eso significa que esté en contra de lo que se haga en contra de lo otro porque no puedo ahora mismo disociar una cosa de la otra algo que ya está establecido si se pudiera cambiar ojalá pero como cambiamos nosotros nuestra educación nuestros gustos nuestra cultura es es complicado no pero sí que es un punto de partida es una iniciativa bastante buena y que yo en cualquier disciplina voy a apoyar porque sé las consecuencias que tiene lo otro y si se pudiera evitar pues mira muchísimo mejor no vamos a decir que no lo que pasa que eso esos físicos y esos límites que hemos llegado a ver pues no se verían obviamente y lamentablemente pues a mí me gusta ver esos límites me gusta analizarlos y me gusta el poder contemplar esos físicos que llegan a esos límites incluso gente que es de culturismo natural también les gusta obviamente entonces creo que sí que se tienen que disociar un poquito más y no meter ni tanta caña a uno ni tanta caña a otro sino que son dos cosas diferentes que lo ideal sería ser siempre natural y hacer todos los controles posibles para ser natural pero que la cosa está un poquito complicada entonces bueno este es el vídeo de hoy ha sido uno de los pocos vídeos que hablo yo de esto pero he tenido conversaciones muchas preguntas que me han comentado sobre sobre esto digo bueno he decidido compartir mi experiencia con vosotros así que nada espero que os haya gustado por favor darle un me gusta si os ha gustado suscribiros y nada nos vemos en el próximo vídeo venga un saludo no tengo otros 300.000 seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en dos nidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo